Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, César Estrada Producciones una vez más bien contento de saludarles. Y en esta ocasión, para darles una excelente noticia, se hace realidad el proyecto de César Estrada Producciones Video. Así que aquí te muestro algunas imágenes de cómo puede quedar tu próximo videoclip. Como ya lo sabes, tú me puedes contactar a través de mis redes sociales que son César Estrada Producciones en Facebook y YouTube. Ya lo sabes, César Estrada Producciones es tu mejor opción para tu próximo videoclip. Recuérdalo, César Estrada Producciones, cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima. César Estrada Producciones